LLUEVE LA FUERTE CRÍTICA CONTRA EL EQUIPO DE LOS MEDIAR ROJAS DE BOSTON Tras los Reds Dots anunciar su nueva adquisición por 90 millones y 5 temporadas con el jardinero japonés Masataka Yoshida, cientos de comentaristas dieron su punto de vista. Para algunos esta fue una excelente contratación, ya que el jugador fue todo un fenómeno en la liga asiática, donde para la temporada de 2022 dejó un promedio de 336 y 21 cuadrangulares, cosa que llamó bastante la atención a los de Boston. Pero por otro lado, algunos expertos arremetieron contra el conjunto, ya que en la transición de ligas, los jugadores no suelen tener el mismo rendimiento. Tomando en cuenta que firmar a un jugador sin experiencia en MLB es algo muy arriesgado, ya que se habla de la liga del mejor béisbol del mundo, razón por la cual esta parte de cronistas vieron esta adquisición como algo desesperada. Más que aparte de los 90 millones, los Batis Rojos tuvieron que pagar más de 15 millones de dólares por tarifa de desplazamiento del jugador japonés, generando así que tanto los comentaristas como miles de fanáticos se incomodaran con el conjunto, tras esto no presentar nada de interés por sus jugadores de estrellas, tal como fue el caso de Sander Bogas y Rafael Devers, jugadores con vasta experiencia en la liga y que han demostrado estar al nivel de la MLB. Todo esto se detonó aún más en la madrugada, cuando Bogar aceptó un contrato con los padres de San Diego por 11 temporadas y 280 millones de dólares, lo que le estima un aproximado de 25 millones por año, cifra que muchos veían realmente insignificante para los de Boston, debido a que este conjunto se posicionó en el tercer lugar de los equipos más ricos de la MLB, situación que generó grande gusto y mucha conternación, ya que estos pueden retener a Sander Bogas por una cifra mayor a la de San Diego. Ahora los Medias Rojas continúan sin hacerle una nueva oferta a Rafael Devers, y tienen a Jadir Martínez en la agencia libre, quien batió esta temporada para 274. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!